La Bravata presenta ¿Quiénes son los pioneros de la música norteña? Escrito por David Montemayor, basado en el libro Los Alegres de Terán, de Francisco Ramos Aguirre Eugenio Ábrego De acuerdo a su acta de nacimiento, Eugenio Ábrego García nació el 2 de mayo de 1922 En el Rancho de la Soledad, en Terán, Nuevo León Hijo de Isabel Ábrego y Rosenda García Como muchos niños de su época, no concluyó la primaria y se dedicó a la agricultura Su padre tocaba el acordeón Eugenio en su tiempo libre tocaba el acordeón de su padre a los 13 años Su papá, al descubrir su talento, decidió comprarle un acordeón de medio uso en 7 pesos El niño Eugenio empezó a tocar polcas, radovas, huapangos, yotices En fiestas en Terán, que muy pronto logró popularidad en la región por la calidad de sus interpretaciones Uno de los referentes del acordeón de aquellos tiempos era Narciso Martínez, de los primeros acordeonistas en grabar polcas Este exponente inspiraría a Eugenio al instrumento Cabe a destacar también que su madre tocaba el acordeón y también sus tíos Lo cual su influencia musical y sensibilidad artística viene de herencia En el 46, a la edad de 24 años, decidió trasladarse a Reynosa, Tamaulipas Y probar suerte en el Salón Chapultepec Y permaneció una temporada muy corta y decidió regresar a General Terán Les quiero hacer una confesión Mi verdadero nombre es José Antonio Soy hijo de Guadalupe del Valle y Juan Antonio Ortiz Herrera Adopté el nombre de Tomás cuando decidí radicar en los Estados Unidos Utilizando el acta de nacimiento de mi hermana Así lo reveló en una entrevista el único sobreviviente del dueto Los Alegres de Terán Considerados una leyenda de la música norteña Tomás Ortiz es nacido el 29 de diciembre de 1922 en San Rafael, en China, Nuevo León Aunque hay un acta de nacimiento donde dice que nació el 2 de junio de 1924 en General Terán Siendo un niño a los 5 años de edad, su familia se trasladó a General Terán Lo que nos hace suponer que es en este lugar donde lo registran e inscriben a la escuela En una entrevista le preguntan Don Tomás, ¿cómo transcurrió su infancia y cómo nace su afición musical? Él responde Recuerdo que a mi profesor de primaria en General Terán le gustaba mucho cantar y tocar la guitarra Pero era muy desafinado Yo le pregunté si podía cantar y es ahí cuando él se da cuenta que yo interpretaba bien las canciones Y que tenía buen oído musical En aquel tiempo estaba de moda las tres huastecas, las dos huastecas Y temas románticos Antes de entrar al género norteño yo tocaba rancheras y románticas Tomás Ortiz la escuela no la terminó en su adolescencia Aprendió a tocar la guitarra de forma autodidacta Esta actividad la combinó con la albañilería, peluquería, oficios Que aprendió para poder subsistir Tomás Ortiz se relacionó con un músico popular Llamado Andrés García Quien le proporcionó los secretos para poder tocar la guitarra en cantina En el año del 43 Tomás Ortiz ya tocaba la guitarra sexta y se inició como músico en un cabaret llamado Salón Hawaii Decía Tacho Carrillo Es conveniente mencionar que Tomás no tenía carácter de ser músico talonero En el año del 46 Tomás y Eugenio se conocen en una cantina de Terán Y en el 47 deciden juntarse para formar un dueto En aquellos tiempos Tomás en la guitarra sexta y Eugenio en el acordeón En el 48 viajan a Monterrey Y hasta el 49 graban su primer disco para Orfeo de Rafael Arriojas Se dice extraoficialmente que él fue el que los bautizó como los Alegre de Terán Con discos Orfeo graban sus primeras polcas instrumentales Llamadas La Matrera y La Polca de Pepito Tiempo después Pablo Maldonado originario de Terán Los apoyaría con el bajo sexto y voz Ya que Eugenio le gustaba como sonaba su instrumento Él decía, el bajo amarra más con el acordeón Además Eugenio no cantaba En aquellos tiempos solo tocaba el acordeón También nos acompañó el vocalista Manuel Lasos A finales de los 40 y principios de los 50 Ramiro Cavazos Ramiro Cavazos es nacido en Garzayala, los Ramones, Nuevo León Y tuvo que migrar a Estados Unidos Allá conocería a Mario Montes En el pueblo de Dona, Texas Ahí se juntarían y los bautizarían como los doneños En el 47 grabamos sus primeras canciones Tituladas Ojos Negros Nunca Engañan Y el Corrido de Bernardo Mata Siendo de los primeros duetos con la corteón y bajo sexto que cantaban Como dato interesante, de los primeros en grabar fue Valero Longoria Esto fue en el año 46 Y fue el mismo que impuso tocar el acordeón con correas Para poder tocar de pie En esos tiempos se acostumbraba a tocar sentado Vamos a darle vuelo a la hilacha Vamos a darle a la vacilada Ramiro Cavazos en el 51 lo regresaron a México por no tener papeles Y estuvo radicando Reynosa Donde conoció a los alegres Logrando acompañarlos en el bajo sexto y voz En aquellos tiempos Los alegres se conformaban con tres Era Tomás Ortiz en la guitarra sexta Eugenio Abregón en el acordeón Y Ramiro Cavazos en el bajo sexto Grabando para disco sorfeo Bajo el nombre Dueto Ortiz Cavazos Acompañado de Eugenio Abregón Y es hasta el 54 Que Ramiro tiene su pasaporte Y se va a McAllen Al momento de que se sale Ramiro Tomás tuvo que aprender a tocar el bajo sexto Y Eugenio a cantar la voz alta En el 55 los alegres Llegan a McAllen Grabando para discos del Valle Y después con Falcón En esa época fue cuando grabaron Me persigue tu sombra Carta jugada Quisiera ser pajarillo Viuda con dinero Funcionando todos los temas que grababan Esto llamó la atención de Felipe Valdés Leal Director artístico de la CBS Él viajó hasta McAllen Y los contrató Exclusiva para la casa disquera Donde lograron grabar más de 100 discos Los alegres actuaban En el Teatro Blanquita En las caravanas Corona Y giras artísticas en todo el país Felipe Valdés Leal Al notar su calidad musical Puso a su disposición Algunas de sus composiciones Como son 20 años Mi destino fue quererte Señorita Cantinera Además de incorporar Autores exclusivos de la compañía Como Cuco Sánchez Pepe Alvarán Esteban Navarrete Y José Alfredo Jiménez Entre otros Valdés Leal decía Los alegres representan Un cheque al portador Ya que cada álbum que grababan Tenía aseguradas altas ventas Tomás Ortiz Y Eugenio Ábrego Constituyen el rostro De los campesinos fronterizos Y de otras partes de México Hicieron que la música fronteriza Fuera popular En todo México Como comentario personal Podría decir que ellos Fueron los pioneros Que hicieron comercial El género norteño En México Donde predominaban Los tríos El mariachi Los alegres Rompieron esa barrera Y dio pie A que más agrupaciones Pudieran entrar Al mercado De la música mexicana Del libro De Francisco Ramos Aguirre Los alegres De Terán Una de las características Que me gusta Del bajo sexto De Tomás Ortiz Es que hacía Ese sonido El sol Con bajeo al aire Quiero ponerle Zocardina Pancha Pero ha de ser De flores Exquisitas Al mano Aunque se enojen Todita Las bonitas Mamá Solo los ojos De pancha Y no más La Brabata presentó ¿Quiénes son los pioneros De la música norteña? Escrito por David Montemayor Basado en el libro Los alegres de Terán De Francisco Ramos Aguirre Fuller De la música De la música Bienvenida Descrito por David Montemayor ¿Quiénes son los pioneros? De la música